¿Alguna vez has soñado con viajar a la luna? ¿Al fondo del mar o por todo el planeta? Creo que sí. En más de una ocasión todos hemos imaginado mundos que no conocemos. Exploramos lugares increíbles o vivimos una aventura extraordinaria. Hace más de 100 años eso era imposible, pero para Julio Verne no lo fue. Julio Verne fue un escritor francés considerado junto a Herbert George Wells, el padre de la ciencia ficción, título que parece quedarle corto ya que además de contribuir a la literatura universal, fue quien inspiró a miles de personas a no tener miedo de imaginar. Durante una época en la que el ser humano y el mundo entero pasaba por muchos cambios y revoluciones, Julio nos enseñó que a pesar de todos los avances tecnológicos que se puedan inventar, la mente sigue siendo mucho más poderosa porque no tiene límites. Gracias a él pudimos viajar durante cinco semanas en un globo aerostático, logramos llegar al centro de la tierra, viajar 20 mil leguas en un submarino e incluso pudimos darle la vuelta al mundo en solo 80 días. El legado de Verne es tan grande que llegó a influir en la educación y en la ciencia gracias a su capacidad para explicarnos las cosas de tal manera que cualquiera pueda comprenderlas. Sin ese estilo de narrativa, tal vez nunca habríamos podido comprender cómo llegar a la luna o cómo es la vida en el mar. Los viajes extraordinarios que este escritor nos dejó como herencia son y serán recordados por miles de generaciones a pesar del paso del tiempo. Su visión del mundo nos ha enseñado que hombres y mujeres pueden aprovechar lo que tengan a la mano para hacer cosas increíbles y llenarnos de felicidad al aprovechar nuestra imaginación para contar una historia. Muchos creen que Julio se adelantó a su época y tal vez sea cierto, pero también es verdad que llegó justo a tiempo para darnos horas y horas de emoción y entretenimiento, para acercarnos un poco a la ciencia y lo más importante, para acercar a miles de jóvenes a la lectura. A pesar de que Julio Verne nos dejó hace 112 años, sus obras literarias seguirán siendo motivo de inspiración para cientos de escritores, guionistas, dramaturgos o cualquiera que se anime a crear sus propias historias. Por el momento, todos podemos disfrutar de algún libro para convencer al que quizás sea el viaje más increíble de nuestras vidas. ¡Gracias!